Gracias señora secretaria, tenemos una tercera moción presentada por el asambleísta José Serrano, sirva se dar lectura a la misma. Con su venia señora presidenta. Que en virtud de existir precedentes de procedimiento para determinar si existen méritos para la destitución de un presidente o presidenta de la asamblea e inicio de un juicio político a un funcionario público sujeto al mismo, que se convoque al pleno a la presidenta de la asamblea y a la ministra del interior para que presenten los descargos y luego el pleno determine si corresponde sanciones e inicio de juicio político. Hasta ahí el texto de la moción señora presidenta. Gracias señora secretaria, por favor proceda con la votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Por favor, señores asambleístas, es importante que se registren. Muchas gracias. 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 58 afirmativos, 51 negativos, 2 blancos, 19 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta José Serrano. Gracias, señora secretaria.